Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Se han reiterado las solicitudes para resolver cómo se concentran masivamente los amantes de las motos. Reconocen que es muy bueno incentivar otros hobbies, sin embargo, viven soluciones. Que para mi familia y para mí es una gran alegría. Yo estaba en apartado ayer, me enteré e inmediatamente dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, al mismo viaje, llamé a mi papá, le conté y a las 5 me embarqué en el bus. Llegué a las 2 de la mañana y una expectativa también de disfrutar de este proceso.